¡Hola locuritas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo top Tenía muchas ganas de traeros los nuevos jefes de incursión analizándolos, ¿no? Para eso he decidido hacer un top, así vamos viendo cuál considero yo que son los 10 más interesantes Las 10 mejores opciones para gastar esos pases de incursión, ¿no? Vamos a verlo en el día de hoy, tengo que deciros que esto es un poco personal Supongo que variará un poquito dependiendo las necesidades de cada uno Pero bueno, yo me he basado un poco en lo bueno que son como Pokémon Y en lo interesante que puede llegar a ser participar de esa incursión Ya me diréis vosotros qué os parece al final del vídeo Porque empezamos ya con la posición número 10 en la que tenemos a un jefe de incursión de nivel 1 Sí, de nivel 1, es Ibizaur Este Pokémon es de tipo planta y tipo veneno y alcanza como jefe de incursión los 5238 puntos Y una vez que lo capturáis, si se queda de 886, significará que es 100% de IVs, ¿no? ¿Por qué Ibizaur? ¿Por qué? Porque considero que Binazur ya no está disponible como jefe de nivel 4 Ahora vais a tener la oportunidad de vencerlos solos, ¿no? Si antes necesitabais reunir a más gente para ir a por Binazur Ahora no vais a necesitar de nadie más, vais a poder derrotarlos solos ¿Y cómo lo vais a derrotar? Pues sabéis que Ibizaur es débil a tipo fuego, a tipo volador, a tipo hielo y a tipo psíquico Así que vais a tener muchísimas opciones Os recomiendo llevar sobre todo Pokémon de tipo psíquico ya que causan más daño que el resto, ¿no? Si tenéis un Mewtwo en vuestro equipo sería genial porque con un par de golpes ya lo vais a derrotar Si no, no os preocupéis que no os debería costar nada vencerlo, ¿no? Si tenéis un Alakazán o un Espión también son buenas opciones para llevar Binoazur luego cuando evoluciona, si conseguimos evolucionarlo Se va a convertir en una de las mejores opciones que hay en el juego actualmente de tipo planta Sabéis que actualmente no hay tantos Pokémon de tipo planta Ese es el motivo por el que he puesto en la posición número 10 a Ibizaur Ahora nos vamos a la posición número 9 en la que tenemos a un Pokémon o un Jefe de Incursión de nivel 3 Es de tipo normal y os hablo de Porygon Alcanza como Jefe de Incursión los 11.419 puntos de poder de combate Y una vez que lo capturáis y se queda de 895 significará que es 100% de Ibiza ¿Por qué he puesto a Porygon? Pues porque es un Pokémon difícil de conseguir No sé que a mucha gente le ha costado muchísimo conseguir a este Pokémon Y a otra mucha gente aún no lo tiene, ¿no? Entonces al haber introducido Niantic a este Pokémon como Jefe de Incursión Hace que sea más fácil para todo el mundo de conseguir Por ese motivo lo he puesto en la posición número 9 Además hay que decir que una vez que lo evolucionamos a Porygon 2 No está nada mal tampoco, ¿no? ¿Con quién os enfrentáis a él? Pues deberíais de llevar Pokémon sobre todo de tipo lucha, ¿no? Si tenéis un Machamp en vuestro equipo sería genial llevar un Team Machamp También puede ir muy bien Hiracross y sobre todo Pokémon de tipo lucha Van a causar muchísimo daño en él, ¿no? ¿Se puede vencer solos? Sí, se puede derrotar a este Pokémon solos Aunque llevar cuidado con vuestro nivel, ¿no? Deberíais de ser de un nivel bastante bueno para poder conseguirlo fácil Si no, os va a costar un poquito más y es mejor que llevéis a un compañero Bueno, dicho esto nos vamos a la posición número 8 En la que tenemos a un Jefe de Incursión de nivel 4 Es de tipo agua y tipo lucha Os hablo de Poliwrath Este Pokémon alcanza los 24.247 puntos de poder de combate como Jefe de Incursión Y si lo derrotáis y se queda de 1.395 Significará que es 100% de IVs, ¿no? ¿Por qué Poliwrath en la posición número 8 si es de nivel 4 y es un Pokémon increíble? Pues porque vais a ver más adelante que hay mejores opciones de tipo agua Y también hay mejores opciones de tipo lucha Por ese motivo lo he escogido poner No podía dejarlo fuera porque es un Pokémon que no todo el mundo tiene Y no todo el mundo puede acceder a él Por ese motivo lo he puesto en la posición número 8 Es un gran Pokémon pero no es el mejor de todos, ¿no? Es un Pokémon que es débil a tipo hada, tipo volador, tipo psíquico, tipo eléctrico y tipo planta Fijaros que es débil a un montón de tipos, ¿no? Entonces la mejor opción para enfrentaros a él sería llevar Pokémon legendarios Si tenéis la suerte de tener en vuestro equipo, ¿no? Como Mewtwo, como Raikou, como Zapdos, como Lugia Incluso si no tenéis ningún legendario podéis llevar alguno muy bueno de tipo planta Como Executor también deberían ir muy bien para enfrentaros a él y para ganarle No es un Pokémon que se pueda derrotar solo así que vais a necesitar de más gente para poder hacerlo Dicho esto, nos vamos a la posición número 7 En la que tenemos a otro jefe de incursión de nivel 4 Esta vez de tipo planta y tipo veneno Os hablo de Victreebel Este Pokémon alcanza como jefe de incursión los 23.780 puntos Y una vez que lo derrotáis, si se queda de 1296, será 100% de IVs, ¿no? ¿Por qué Victreebel? ¿Por qué Victreebel? Es un Pokémon que a mí personalmente me llama mucho la atención Porque en mi ciudad no suele salir mucho, ¿no? Entiendo que esto varía dependiendo de las ciudades Y quizás hay zonas donde sale mucho En la mía no tengo esa suerte Es un Pokémon de tipo planta Y antes os dije que no hay muchos Pokémon de tipo planta Así que es una opción a tener en cuenta Sobre todo si no tenéis muchos, ¿no? Tiene un gran ataque De hecho es el Pokémon de tipo planta Que segundo mejor atributo tiene de ataque Solo lo supera Exeggutor en cuanto a ese atributo Así que también puede ser interesante tenerlo, ¿no? Por eso lo he puesto en la posición número 7 ¿Con quién os enfrentáis a él? ¿A contra quién es débil? Pues al ser de tipo planta y tipo veneno Es débil a fuego, volador, hielo y psíquico, ¿no? Entonces, ¿con quién deberíais de enfrentaros a él? Lo mismo de antes, ¿no? Si tenéis Pokémon legendarios van a ir muy bien, ¿no? Mol 3, Entale, también Mewtwo, Lugia Incluso también va a ir genial un Dragonite, ¿no? Sobre todo si tiene de movimiento cargado Vendaval Habéis visto antes que es débil también a tipo volador Así que Dragonite va a ir muy, muy bien No es un Pokémon que se pueda derrotar solo Vais a necesitar de más gente Así que tener esto en cuenta Dicho esto, nos vamos a la posición número 6 En la que tenemos a un jefe de incursión de nivel 2 Sí, de nivel 2 Es de tipo eléctrico y acero Os hablo de Magneton Este Pokémon alcanza como jefe de incursión Los 14.172 puntos Y una vez que lo derrotáis Y se queda de 1.278 Significará que es 100% de IVs, ¿no? ¿Por qué Magneton en la posición número 6, no? El otro día hablando de este Pokémon Os dije que en mi ciudad hay muchísimos De hecho hay un nido constante Y mucha gente me ha dicho que en su ciudad No hay forma de conseguirlo, ¿no? Que no es tan normal Por esa razón he decidido ponerlo en la posición número 6 Además es un Pokémon muy a tener en cuenta Y es muy interesante intentar conseguir uno bueno de IVs ¿Por qué? Porque tiene evolución Tiene evolución A partir de la cuarta generación evolución Así que es interesante Puede llegar a ser interesante Ir juntando uno Que sea muy bueno en IVs Y ahora que está como jefe de incursión Qué mejor manera para hacerlo, ¿no? Además, como os dije antes Se puede derrotar solo Así que no deberíamos de tener problemas Si alguna vez no sabemos Si participar o no de una incursión Para no aportar el pase Magneton puede llegar a ser Una buena opción Al ser de tipo eléctrico Y tipo acero Es débil sobre todo A Pokémon de tipo tierra También lo es a tipo fuego Y a tipo lucha Entonces, ¿qué Pokémon deberíais de llevar? Pues Raidon puede ser la mejor opción Sobre todo si tienen los dos movimientos De tipo tierra Golem también aprende dos movimientos De tipo tierra Así que también puede ser buena opción Y siempre podéis tener en cuenta Todos los Pokémon de tipo fuego Sobre todo los legendarios Y a Flareon No van a ir muy bien contra él Al ser de nivel 2 Tampoco es que debería de ser Muy difícil de derrotar, ¿no? Ahí queda Magneton Y nos vamos ahora a los 5 mejores Los 5 más interesantes Para participar de incursiones En la posición número 5 Tenemos a un Pokémon De tipo bicho Y tipo volador Es de nivel 3 Os hablo de Scyther Este Pokémon es interesantísimo, ¿no? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque podemos evolucionarlo Y si tenemos uno bueno de IV Significará que podemos conseguir Un Scizor muy bueno de IV Y Scyzor es el segundo mejor Pokémon De tipo bicho que hay en el juego Así que es muy interesante Por ese aspecto, ¿no? Por otro lado Sé que es un Pokémon Que no se suele ver siempre En todos los sitios En mi ciudad por suerte Sí que se suelen ver Pero tampoco es que haya tantos No entiendo que habrá Muchos sitios donde no existe Este Pokémon Y al estar como jefe de incursión Puede ser muy interesante También es un Pokémon Que se puede derrotar solo Así que si estáis bien de nivel Seguramente podréis derrotarlo solo ¿No? ¿Con quién lo derrotáis? Al ser de tipo bicho y volador Es débil sobre todo A tipo roca, ¿no? Entonces es lo que deberíamos De llevar para derrotarlo Sobre todo Golem O Mastar También los Pokémon De tipo fuego Pueden ir bien, ¿no? Como Entail Como Moltres Y también los de tipo eléctrico Por el tipo volador Es débil también a tipo eléctrico Y sabéis que los Pokémon De tipo eléctrico Pegan mucho Así que en Raikou Y Zapdos También pueden ir Muy, muy bien Contra él Es una opción a tener en cuenta Sobre todo si buscáis Uno bueno de IVs, ¿no? Dicho esto Nos vamos a la posición Número 4 A ver si os sorprendéis Porque también hay otro Pokémon Esta vez De nivel 2 Sí Otro Pokémon en el top De nivel 2 Es de tipo agua Y tipo hielo Os estoy hablando De Cloyster Este Pokémon Alcanza como jefe De incursión Los 15.678 puntos Y si una vez que lo derrotáis Se queda de 1414 Significará que es 100% De IVs, ¿no? Al ser de nivel 2 Llevar cuidado No os engañéis Tanto por el nivel Porque puede llegar A ser difícil De derrotar Ya que tiene una defensa Brutal, ¿no? Tiene una defensa Increíble Este Pokémon Así que llevar Mucho cuidado Al ser de tipo agua Y tipo hielo Es débil A tipo lucha A tipo roca A tipo eléctrico Y a tipo planta Así que ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿A quién llevamos Para enfrentarnos a él, no? Sobre todo Machamp puede ser Una buena opción ¿No? En este caso Al ser débil De tipo lucha Machamp tiene buen ataque Así que podéis llevar Machamp También podéis llevar Legendarios de tipo eléctrico Raikus Zapdos Pueden ir muy bien Y también Sobre todo Si tenéis a Mewtwo Tenéis la suerte También va a ir Muy muy bien Contra él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está Cloyster En la posición número 4? Porque creo que Es el mejor Pokémon O al menos más interesante Que Poliwrath Que es jefe de incursión Nivel 4 Que lo habéis visto antes En el top Creo que Cloyster Es mejor Pokémon De hecho Es más resistente Que este último Y tiene mejor ataque Por lo tanto Es mejor Pokémon De tipo agua Que Poliwrath ¿No? Y además Está como nivel 2 Y no como nivel 4 Lo cual es una ventaja Porque podéis derrotarlos Vosotros solos Así que Por esa razón Considero que debe estar En la posición Número 4 Ahora nos vamos A la posición Número 3 En la que tenemos A otro jefe de incursión De nivel 2 Sí Otro más En este caso Es de tipo siniestro Y tipo fantasma Es el único que hay De tercera generación Os hablo De Seibolai Este Pokémon Es increíble Por una sola razón Por la posibilidad De que salga Shiny No Por ese motivo Lo he puesto No os lo dije Pero como jefe De incursión Sube hasta los 8266 puntos Y si lo derrotáis Y se queda De 745 Significará Que es 100% IV No es un Pokémon Muy interesante A nivel competitivo Ni mucho menos De hecho No sube tanto En cuanto a puntos De poder de combate Lo que interesa De este Pokémon Es la posibilidad De obtener El Shiny Si aún no lo tenéis Es una buena manera De intentarlo En las incursiones Sabéis que teníamos Toda esa gran incógnita De cuando vamos A conseguir El Seibolai Shiny Es un Pokémon Que nace de WoW De 10 Por lo tanto No sale de Nidos Entonces ¿Dónde estaba su hábitat? ¿Cómo íbamos a conseguir Ese Shiny Una vez que finalizar El evento Los que no lo tengamos Como es mi caso Pues aquí va Niantic Y lo pone Como jefe de incursión Lo cual va a ser Que siempre que queramos Buscarlo Podemos ir Y enfrentarnos a él Además Como jefe de incursión Hay más posibilidades De que salga Shiny Así que Adelante a intentarlo Si aún no lo tenéis Por otro lado Tampoco es que valga Mucho más la pena Pero a ser el único Que hay de versión Shiny Lo pongo en la posición Número 3 Porque por lo menos Yo voy a participar Muchísimo De esas incursiones Bien ¿Con quién derrotamos A Seibolai? Al ser de tipo siniestro Y tipo fantasma Es débil A tipo hada ¿No? Aunque bueno No os hagáis Mucho problema Por esto No deberíais de tener problemas Yo llevaría Los Pokémon Más fuertes Que tengamos En nuestro equipo ¿No? Sobre todo Sobre todo Si tenéis un Dragonite Puede ir muy bien También puede ir muy bien Un Golem Pueden ir muy bien Muchos Pokémon Contra Seibolai ¿No? Pero si queréis llevar Uno de tipo hada Para aprovecharos Esa ventaja de tipo Sabéis que tenéis A Clefable Y también puede ir muy bien Granbull Tener esto en cuenta Ahora sí Nos vamos Con los 12 mejores En la posición Número 2 Tenemos a un jefe De incursión De nivel 3 Es de tipo roca Y tipo agua Os estoy hablando De Omastar Alcanza los 18915 puntos De poder de combate Como jefe de incursión Y si lo derrotáis Y se queda De 1534 Significa que es 100% De IVs ¿Por qué Omastar? ¿Por qué Omastar? Porque considero Que Omastar Es el mejor Pokémon De tipo agua Que hay actualmente Como jefe de incursión Supera a Cloyster Y supera también A Poliwrath De hecho Tiene la misma resistencia Que tiene este último Que Poliwrath Y además de eso Tiene un ataque Mucho mejor ¿No? Es un Pokémon Que puede llegar A ir muy bien Sobre todo Contra Pokémon De tipo fuego ¿No? Es una opción Muy a tener en cuenta Es un grandísimo Pokémon Por suerte Está de nivel 3 No tenemos que irnos Al nivel 4 Es un Pokémon Que podemos derrotar Solos Si tenemos Un buen nivel ¿No? Así que Es una buena opción Ir por un Omastar Sobre todo Si no tenemos Ninguno en nuestro equipo Y si buscamos Uno bueno de IVs ¿No? Omastar Al ser de tipo roca Y tipo agua Es débil Sobre todo A tipo planta ¿No? Pero también lo es A tipo tierra A tipo lucha Y a tipo eléctrico Así que Lo mejor Para enfrentaros a él Es llevar Pokémon De tipo planta La mejor opción Executor Y vino azul Y vino azul Van a ir Van a ir muy Muy bien Pero también Podéis llevar A cualquier otro Pokémon De tipo planta Que va a causar Mucho daño En él Es un gran Pokémon Fácil de conseguir No, no debería ser tan fácil Pero al ser nivel 3 Da la posibilidad De derrotarlos solos De no depender De nadie más De poder hacerlos vosotros solos Por esa razón Está en la posición Número 2 Además es un Pokémon Que en cuanto a estadística Está muy igualado Al que vais a ver ahora En la posición Número 1 Que esta vez Sí que es De nivel 4 Es de tipo roca Y tipo tierra Os hablo De Golem Sí Este es el único Gran Pokémon Que considero Que han puesto En los nuevos jefes De incursión Habéis visto la lista Son grandes Son buenos Pokémon Pero no considero Que ninguno sea Oh Es el Pokémon increíble Es el Pokémon Que sea el mejor De su tipo En este caso Golem Sí lo es De hecho El jefe Golem Alcanza los 30.572 puntos De poder de combate Y si lo derrotáis Y se queda de 1.666 Significará Que es 100% De IVs Al ser de tipo roca Y tipo tierra Es débil Sobre todo A agua Y planta Tener esto en cuenta ¿Vale? ¿Por qué Golem? ¿Por qué Golem el mejor? ¿Por qué Golem en la posición Número 1? A pesar de que Joduts hay un montón Y es un Pokémon Relativamente fácil De conseguir Es un Pokémon Que sí que vale la pena Tener en vuestro equipo ¿No? De hecho es El mejor Pokémon Que podéis encontrar De tipo roca ¿Cómo que el mejor Pokémon De tipo roca? Si también está Raidon Si también está Tiranitar Sí, pero Golem Es el único Que aprende Dos movimientos De tipo roca El principal Y el cargado A diferencia De Raidon Y de Tiranitar Que solo aprenden En el cargado ¿Vale? Esto es muy importante Por esa razón Golem es el mejor Pokémon De tipo roca Solo por esa razón ¿Vale? También puede llegar A ser un gran Pokémon De tipo tierra Ya que también aprende Dos movimientos De tipo tierra Tanto el rápido Como el cargado Pero en este caso Sí que lo superaría Raidon ¿No? Pero en cuanto a tipo roca Golem es la mejor opción Y nos va a venir Muy bien Sobre todo Si vuelven Las aves legendarias ¿No? Recordaros Que iba muy bien Golem Y lo valioso Que era Así que si no tenéis Uno bueno de avis En vuestro equipo Puede ser Una gran oportunidad ¿No? ¿Con quién lo derrotamos? ¿Con quién derrotamos A Golem? También con Pokémon De tipo planta ¿No? Executor Va a ir muy bien También puede ir muy bien A alguno que otro De tipo agua Sobre todo Vaporeon Que hace muchísimo daño Vino Azur Feraligator Tenerlos en cuenta ¿No? Esos son los Pokémon Las mejores opciones Que hay Para enfrentaros A Golem Y derrotarlo Dicho esto Ahí ha quedado Mi top Esos son los 10 Que considero Los más interesantes Para mí Me he dejado Muchos fueras De nivel 1 Me he dejado A Metapod Charmillion Y Wartoltor ¿Por qué? Ibisaur Considero que es El único Que vale la pena Porque al ser De tipo planta Es el segundo Mejor que hay De tipo planta Solo superado Por Executor ¿No? Los demás Todos tienen Mejor alternativa Luego de nivel 2 Me he dejado fuera A Sunslash A Tentacruel Y a Marowak Son Pokémon Que considero Ahí a Inno Que no son Demasiado útiles En vuestro equipo De nivel 3 Simplemente me he dejado Fuera a Ninetales ¿No? Ninetales es un Pokémon De tipo fuego Que considero Que hay muchas Pero muchas Opciones mejores Que él Así que es Perder un pase De incursión Enfrentaros a él Salvo que no lo tengáis O que sea Vuestro Pokémon Favorito Y luego de nivel 4 Me he dejado fuera A Nidoking Y a Nidoguin Grandes Pokémon Sí quizás Podrían estar En el top Pero considero Que no son Lo mejor En nada ¿No? No son Ni los mejores Pokémon De tipo tierra Ni los mejores De tipo veneno ¿No? Son Pokémon Que hay ahí Sí que si no lo tenéis Puede ser interesante Pero incluso Puede llegar a ser Complicado reunir A la gente Necesaria Para enfrentaros A él ¿No? Porque no todo el mundo Querrá participar De incursiones De Nidoking O de Nidoguin ¿No? Por esa razón Lo he dejado fuera Ojo Esto no quiere decir Que sean malos Pokémon Ni mucho menos Pero considero Que tienen mejores Alternativas Y de hecho Tenéis vosotros mismos Mejores alternativas Para gastar Ese pase De incursión ¿No? Así que nada Locuritas Quiero saber Vuestra opinión Sé que esto No será Del mismo modo Para muchos De vosotros Muchos de vosotros Invertiríais El orden Cambiaríais Posiciones Seguramente Me gustaría saber Que opináis ¿No? A quien pondríais A quien quitaríais A quien subiríais A quien bajaríais Os animo A que me lo dejéis En los comentarios Nada más por hoy Espero que os haya molado Muchísimo Si ha sido así Recordaros que podéis Apoyar este top Con un like Muy grande Suscribiros al canal Si donde estáis suscriptos Y nos vemos pronto Con más Chao Nuestra aventura Es diferente Nuestro mundo Es algo nuevo Y especial Y si quieres Suscríbete Compartilo Y dale a like Chao